Que no hace falta, que no hace falta Si viene de monte adentro, no tiene papel Pero suena la tumba al Nietzsche si lo quiere ver Si tiene clave, si es alegre, lo goza muy bien Montuno, montuno, montuno pa' gozar como es Tiene la TLC a para el BN de ley Lo me importa la rope, la rope, el vélo, ve, ve No hace falta, no hace falta papel Para bailar como es, como es Para bailar montuno, no se pasa nada Trae un saco de pimienta y todo está bien Para bailar montuno, no se pasa nada Pero si tiene un callarro de salsa, estruja el papel Con las estrellas pa' alegres se pierde el papel Con tú lo bueno, con tú lo ahora, eh Música Y a mí no me digas la joya que yo sé tu papel Que hay un saco de pimienta para gozar con mujeres Para bailar con tú, no me digas la joya que yo sé tu papel Para bailar con tú, no me digas la joya que yo sé tu papel Y lo que tiene que tener es salsa Y lo que tiene que tener es clave Yo beco de monte a reto y por eso Que no me paro, que no me siento yo lo que quiero es salsa Gozá, gozá, gozá Música 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 Música